Música Música Señores, esta es la entrada de la habitación donde nos estamos quedando Rachel y yo Ahí se está quedando Mami, José y Diana Mis hermanos y mi mamá Ahí dormimos Rachel y yo Mi hermana y yo Ahí tienen como una silla Para no sentarse Y es linda, que está llena de reguero Y me van enseñando Ese reguero es de Mami Por este lado hay maleta y de todo De este lado tenemos el reguero de maleta Y tiene televisión y tiene conexión ante el internet Ah, sí, es la que tú pusiste a YouTube Tenemos un espejo para los outfits Tenemos un abanico de techos Aero adicionado Pero esto, esta habitación es como alta Ahí no se va a presionar Esa es la que se va a presionar Sí, tenemos una mesita de noche Pero tenemos algunos regueros Y eso es todo por aquí Vamos para el baño Aquí en el baño tenemos un pequeño closet Así se ve cerrado Un pequeño closet Que también lo tenemos Este es el lavamanos La bañera La ducha Porque bañera no es Muy sencillo todo Y la taza Normal Todo es como muy minimalista ¿Verdad? Todo muy sencillo Sí, como minimalista Y como esa onda de vintage Más de vintage Ah, sí, solo Son anatomial, muy estiloso Sí, nosotros estamos con Mina Y mami, tú me sabías Ah, sí Tengo que subir en arriba Déjame ir a la habitación de mami Enseñarse Señores, miren, todo aquí es como Vintage Miren, todo ese amate Y esa me segura Que ya ustedes vieron a Diana Déjame coger para la casa de mami Miren Ahí tienen una cocina chiquita Vecina Ah, miren Una mata de De qué mami Que te me dices Esa es de naranja De naranja Pero mira Qué grande está esa Ajá Mira ¿Tiene ahí? ¿Cuál? Esa es de naranja Támela la llena Oh, sí Tienes la llena De naranja Quiero ser un día Vamos a ir Espera Mira, mami Tienen una pequeña Mami ya está logando Ella tiene una pequeña Híjole Una pequeña Salita Salita Para beber el café aquí Y más Pero mami Tú vives una segunda Miren Aquí Dorme José Aquí tienen Un pequeño comedor También Esa Es una ventana Que ya cerraron Para que no entra la luz La televisión Ellos tienen una nevera También Una neverita Tienen ahí Lasañas de ayer Agua Hielo Unas pequeñas Estufistas Bueno, esto se cierra Y se abre Tiene todo Minimalista Como para una persona O dos Mami ya tenía mucho Que no veía Ese puesto de sal Las calderas Y aquí ¿Qué hay? Un curridor Allá Está en clóset Ah, pero usted Tiene en clóset Nosotros lo tenemos También En el baño Metido Y en el aire El abanito Pero voy a ver Clóset Ah, pero el techo Es Diferente De nosotros Un espejo Aquí está el baño La mano Taza Y el diáno Y el diáno Es Es Dígui, 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 dígui Y el diáno Es para la habitación ¡Gracias! Bueno, ya yo me bañé, me puse el pantalón, me falta la blusa, nos vamos a cambiar porque vamos a visitar nuestra familia, nuestra otra parte de la familia paterna, y vamos a ir a una tienda, porque mi hermana se tiene que comprar unas cosas, luego de ahí volvemos para acá, y para acá vienen otra parte de la familia paterna, y después de que ellos nos visiten, vamos a salir para conocer el área, y a juntarnos con mi mejor amiga, como le dije que la vamos a sorprender porque ella no sabe que estoy aquí, ahora mismo lo que voy a hacer es maquillarme, antes de ponerme la blusa blanca, porque si no la mancho, y vamos al mambo. Ya, yo no le pagué al tipo porque no tenía menú, ¿Qué no? Café, yo no fui a la bodega, yo vine como ya ni qué, y estos panecitos más buenos, mira el tía no es, mira, y queso, pan, eso me dice, tú tenías café, yo pote tu, claro, tú tienes que traer mi café, pero tú no vives café sin cremola, él tenía, pero yo no, cremola, ¿Qué no hay café? Ve, y le paga el dinero aquí. Son de qué, qué es? No, ahí estás con vergüenza. Estoy hablando con Jacket. Ah, yo traje algo por ahí, mira. No voy a ver. Diana, ¿qué te vas a comer? ¿Qué es eso, Diana? Bien, no, es que me dejo ir sin trajer nada. ¿Eh? Empanadas. ¿Empanadas? ¿De qué? No estoy segura a la hora, pero yo creo que sí, tú puedes ir a mí. Dame una, que también me va. Que los quema mis chuslas. Dame una. Comprando relleno, como los viejos tiempos. Vamos a comprar un café, unas empanadas. Esta es como la recepción aquí. No la había enseñado aquí. Es como una recepción chiquitica. Ahí ya está la calle. Todo es puerta roja, se dieron cuenta. Todo es rojo, todas las puertas. Y ventanas. Que heavy, todo vintage. Ahí como que lo que se han quedado aquí han dejado mensajes. Así se abre la ventana ahora. ¿Quiere esa puerta? ¿O no la? ¿Dónde es? Como que no sé si. Por el mar se ve muy lejos para allá. De esa era grande. Esas son las bodegas de aquí. Sí, yo quiero. ¿Por qué no te compras café y pan? Sí, sí. Ah, ok. Una fejita aquí al lado, de una vez. Gracias. No, no, no. ¿Y qué te lo contaste a Diana? Debe bien. A vos. Vamos a abrir. A ver si está bueno. Ah, eso es lobo, sí. Dirán ustedes, esa café no se va a derretir. Digo, no va a ser que el vaso se derrita. Mami. Mami. El vaso, el café no va a ser que el vaso se derrita. No se derrita. No se derrita. Está bueno. Qué turbina. No se derrita. No se derrita. Viene con Diana, un bonita. Eba. Día un. Oh, sí. Diana, ¿qué la dame? ¿Qué es lo que hay? 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 Marge. Ahora no le enfocas Ella te enfocó los pies En una vecindad Ya me senté en una vecindad Roja también Como todo lo que está aquí No le enfocó los pies para allá para allá que queda la habitación de mamá ya yo le enseñé aquí hay como una pequeña comedor no sé si es para que no se sienten y aquí esas luces muy vintage y aquí es como una pequeña cocina no sé si es para que uno entra hay un batallón con agua yo creo que sí pues que hay cocina común muy heavy heavy nice esa comodidad bebiendo coffee coffee con cremola tan chula la mata si raiza viene por aquí se quiere robar una matadita por allá arriba están diana y jose ¿qué apagó? no apagó ah es que la habitación de nosotros la chile yeah para allá está la salida pero miren el flow que tiene esa mata ¿cuál? está para acá miren el flow que tiene esa mata miren el flow mi amor ella esta muy peinada con par de cervezas esta oleanda tal vez esta hollando prepararse ya tome bajate ah me dios al blog y yo empecé el blog ya a ver mi amor hey se ve bonito se va El cielo rojo con la piscina. De ese color se pone el cielo. ¿De qué? No, pero no me presentes. De el bulto. Y todavía está faltando el colochero, pero está bien. No, el bulto. No, azul, caso. ¡Wow! Esa es la espuma. ¡Qué no lo odian! ¿Y nosotros nos damos? ¿Dónde está la calle Estrellita? Está muy buena. ¡Ah, bueno! ¡Ah, es un poco con el vuelo, ¿qué? Muy bien. Pero allá, mira, nosotros subimos toda la maleta. Y nos pasamos de libras. Y allá teníamos una cambiadera. Y una maleta para boca y dinero. Porque ellos, pero por esos puntos que llevaron. ¡Vecinos! A las nueve y media. A las nueve y media. A las nueve y media. ¿Y este? ¿Alex? No, fue... Fue el instante que fue el... Cuando ya yo me siento y que ligero. Yo digo, ya me siento ligero. Todo lo... ¿Señor? 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 ¡Gracias! 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 Los limones ni se mueven ¡No! ¡Verdad! Los guandules no se caen y los huevos muchachos ¡Y por qué están supuestos a caer! ¡Ay mi amor! ¡Claro un beso! ¡Los guandules! ¡Gracias! ¡Vamos a la emoción! ¡Gracias! A llevarse el rompeprecio por ese gole, ¿no? ¿Mamá quedan dobles? ¿Ella? Sí, ya lo han quitado. Oye, tampoco es malo. Es hermosísimo. El odio no es la dual. Ay, él como que se le está quemando o algo. Y otro, el... Hola, señor. Yo no quiero estar en tantalón. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno 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 The last guess Y eso como que... Yo tengo un video ¿Dónde está el video Derecho? Derecho? Gracias Seca Y ya... Y ya... Tú sabes que... Te quitas... Te quitas y te apaga la pantalla tu le das Diana... Diana... Y ya... Y ya... Y ya... De verdad... De verdad... De verdad... Y ya... 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 ¿Cuál es Michelle? Dale, dale Espérate Vamos, vamos Vamos, ven Ven que no está mirando ¡Esta está para acá! ¿Está mirando? No, está mirando para arriba ¡Ay, ay, sony mamá! ¡Mamá, pero disimula! ¡Ay, mamá! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Oh, Dios! La mamá no está mirando ¡Ay, no! ¡No, no, mire! Espérate Es que ahora hay una señora que la tapa a la mamá Para yo hacerle señas porque ella está de frente para acá Espérate Hasta yo estoy nerviosa Espera que no mire ¿Está mirando? Está mirando ella, la que tiene los lentes Mira, mira, aquí, aquí Mira La que tiene los lentes, ella está mirando Una que está ahí con los lentes Que tiene la blusita No, no está mirando No, no está mirando Mira ¡Ay, Dios! Pero vamos por aquí Es que si Gladys me mirara Venga Ella está mirando ¡Ay, ella me pidió, mamá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ella no está mirando Ella no está mirando Ella miró ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Grabi! ¡Ay, Dios! ¡Ella no está mirando! ¡Eso, gracias! ¡Ay, Dios! Y ahora se va a poner esta muchachita Mira Y ella está de frente para acá Mira Y ella miró Mira Ella no te va a ver Vamos a dar la vuelta por aquí Ven, Camila Vamos a dar la vuelta por aquí No, pero es que ella conoce a Diana No, ven Ella conoce a Diana Ven, 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 ven 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 Ven, yo te voy a tapar, ven ¿Qué? Mami ya te conoce A ti también Ah Te No, 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 cruza rápida No No mira. No. ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Espera, espera. ¡Espera! 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 ¿Cómo tú sabías? Porque yo no fui más. Yo fui más de este pibes. ¡Avelo! 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 estábamos detrás y yo miraba para allá y no queríamos y ay cuántas veces te dijiste tú vas a estar con tu papá, con Poli con Poli si, verdad toma que la di está mirando yo no, yo no, yo no, yo no la tengo no, yo no, yo no, yo no, yo no ustedes parecen entreñistas yo espero que tú arregles tu maleta rápido porque tú te vas con veo yo estoy pensando lo que voy a echar hey nos vamos mañana yo creo que te voy a pasar a buscar al mediodía yo lo tenía es la flor que me regaló Diana yo andy, esas gente estaban esperando yo tenía rato diciendo que te iba a sorprender yo te estaba esperando ella me estaba esperando, ella se lo sospechaba pero tú no sabes ella estaba confirmado yo estaba confirmado en verdad yo sabía y ya tu sabías claro según tú mi interior me lo decía si, porque tú dí que ay ¿cuándo es que tú vienes? y dije que estaba tranquila porque ya tú sabías que yo vería bueno, hoy fue que yo supe ah, tú hoy lo supe ok oye, estos pantalones no me los subes ayer yo te volví a hacer ay, espérate vamos por aquí, ve guay fallos técnicos técnicos oye mira lo que me hizo Diana te di una flor que raro, fuiste muy dichosa ay, sea gracia bueno, ayer dije que nos dejamos de seguir sin querer en Instagram porque fuiste tú que me das eso no, yo estaba tratando de poner porque en Instagram fíjate fallos técnicos otra vez en Instagram en Instagram tú puedes poner que alguien no vea tus historias como alguien específicamente entonces que yo sin querer le diga a bloquearte entonces yo te bloqueo yo dije no, no era bloquear y yo te desbloqueo entonces ya yo no te seguía ni tú me seguías a mí porque yo te había bloqueado yo no lo sabía eso y eso fue lo que pasó pero yo no quería bloquearte yo no quería que tuviera mis historias era se me ocurre porque yo no quería que tuviera mis historias porque obviamente yo te tenía que sorprender pero tú no subiste por eso yo dije mejor no voy a subir nada porque no lo encontraba yo lo iba a encontrar aunque tú me hubieras bloqueado y la subió y Rachel sin querer subió una foto y yo dije mira por eso ay y y y la borró jajaja comprando papel de baño jajaja ah tú ibas a comprar las galletas y y señores eso es buenísimo y por qué no es lo que tienen las cositas rojas esas son de piña a mí no me hablen de pan que yo alguien no puede jajaja jajaja qué lengüita es eso es eso ay de guayaba yo a mí aj jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja ¿Cómo fue Jure Valle? ¿Cómo fue Jure Valle? ¿Cómo fue Jure Valle? Hay donde en el agua camino Oye, pero en el caminito entero Ah, que chulo voy a salir de tu caminito Si, yo voy a la de tu caminito ¿Eh? Oh, 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 oh Ay, Dios mío Uy Oye, yo venía a asustar ahorita cada vez que me pasé un motorista por el lado ¿Te ponemos? Si, espérate Ay, es que venden la paleta a José y nos vamos para allá ¿De qué es? ¿Hm? Déjame verla tuya ¿No falta nadie? No, ya yo tengo la mía ¿De qué es tuya? ¿De aguacate? No, ya, estáis ¿Qué es lo que te ves? Está bajo cero yo tengo un problema maticando de la nube también este chocolate rellena dulce de leche y la tuya ayuda y relleno de nada no aquí por una hora por una hora 3 años ¡Aquí está! Si Si Estuvo buena la vuelta Vete yo, Valdem, ahora Estuvo buena la vuelta La próxima Pues ya te Iván, espérala Iván Yo voy a hacer como que me voy a hacer Pero monstruo Que alto Que alto Mira Diana Una cosa que No hay problema No hay problema Se llevan toda la bicicleta Si, se la llevan toda Es buena Unaiosa Vanilla La venta Donde Cub sin Isla Truja No Tú Crige Xen vamos a ver a ver si queda grabado como así si te da un atrayón por la mejor para allá ¿por qué? ¿por qué? yo ah ah oye tenemos el diente andando el dienstero compartido un bulto compartido que pesa demasiado el delor compartido duele menos dice la abuela y yo y saluda mi abuela esta hora esta fritura